El segundo de mis caras, ya estoy listado. Ahí está como el de aquí, le voy a gritar. ¡Miren! 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 ¿Qué video? ¿Te van a salir los mocos? ¿Te van a salir los mocos en el pet? ¿Te van a salir? ¡Déjalo! Están sequitos ya. No puedo hacer nada en el río, no sé. ¿Qué les digo? ¿Qué fueron esos tres años con nosotros? ¿Queron que le digan una palabra? ¿Una palabra? ¡Jesús! ¿Puedes llorar? ¿Los han dejado que le digan una palabra? ¿A quién es Daniela? ¡Ella es Daniela! ¡Daniela, tú lo puedes escuchar! ¡Muy buenas días! Fue un gran placer haber estado con ustedes, chicas, realmente. Ya, ya terminé. ¿No hay seriedad, chicas? Fue un buen grupo. Bueno, grupo, fue un placer vivir esos tres años con ustedes. Espero que nos sigamos viendo, juntándonos para todo y contar como profesionistas con nuestro apoyo. Estoy para ustedes y los quiero mucho. ¿Quiero dejar ese lugar? No, ¿ya? No, ¿ya? Yo no. Yo no. No, yo no. Hablate. ¿Ya, malato? Pues, yo quisiera decir algo plebes a todos. Algo No, muchas gracias a todos Mis compañeros, a mis maestros A mi papaya, a mi mamá Y a todos, en especial a la profe Gilberto Que por ahí andan, muchas gracias Ya, si se pudo Y la que me hace los virtuales Y la que me hace los virtuales Muchas gracias a todos Si se pudo Y la otra que tiene ahí Cuántas hay Cuéntale mi chavo, cuéntale Apóyanos Morena El Jesús, el Jesús es el bueno Tú carnal, tú carnal Ándale, ¿cómo vas a hacer política? Porque ibas a publicitar tu canción Morena Está platicando, ¿qué estás diciendo? Que el nalgón, que no sé qué Sin llorar Muchas gracias por todo el tiempo que compartí con ustedes Dios me lo venía Y el día que ustedes lo ocupen Siempre voy a estar para ustedes Los quiero mucho Abrazo grupal Ya, pues te vuelve, ¿eh? ¡Mira el todo! ¡Mira malísima a ti! ¡Mira, chacha! ¿Quieres besos a la morme, ah? ¿Quieres besos? Sí, te besos. ¡Mira, chacha! ¿Un beso? ¿Un beso? ¡Gracias! ¡Mira, chacha! ¡Mira, chacha! ¡Mira, chacha! ¡Andas perdida! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡No son las profesiones! ¡Viejas! ¡No son las profesiones! ¡Dónde híjitos! ¡No son las profesiones! ¡Mira, chacha! ¡No es wasnos patrullas y el oído! ¡No es bonita! ¡Estine下次! ¡No son las profesiones! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.